Suave, labios bien, suave, sin secreto, suave, beso y beso, suave, con encuentro, suave, un beso suave, suave, es lo que adquiere, suave, beso tuyo, suave, es lo que quiera, suave. Luna de todas las noches, mi luna de esta noche, dime si ella es la reina, la dueña de todo mi amor, luna, lunita, lunera, luna llena, luna, 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 dime si ella es la reina, la dueña de todo mi amor. Luna de todas las noches, mi luna, dime si ella es la reina, la dueña de todo mi amor, luna, 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 la respira es un deseo Ay, mi dos, comienzas te mereces Ay, mi dos, comienços te quiero Ay, mi dos, comienços te quiero Yo me pido pa, 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 ay mi jovencito te quiero Yo me pido pa, 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 pa Yo mi hijo me compro y papá, nunca me ha faltado nada De mi niño no sé, para todo el peguino pa, pa, de ti no tengo que ir papá Dale lo que me hacía, pa, 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 yo mi hijo no papá Dale lo que me hacía, pa, 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 ¡Aquí va, aquí va, aquí va!